El Espíritu de la Escuela José Cecilia del Valle San Pedro Sula sigue avanzando y no nos vamos a parar, vamos a seguir transformando y cambiando San Pedro Sula, esto de que San Pedro Sula va cambiando es una realidad, nosotros queremos decirles absolutamente a todos que estamos con toda la voluntad de poder trabajar ahora con más fuerza porque requiere ahora un esfuerzo adicional para poder recuperar algunos esfuerzos de los ciudadanos, recordemos que el daño a la propiedad pública no se hace a mí sino que a la ciudad y todos al final somos los responsables de esto. Y hacer un llamado absolutamente a todos, la ciudad industrial, la ciudad de oportunidades, San Pedro Sula es una ciudad importante, una ciudad que no nos damos el lujo de dejar de trabajar, por eso no hemos parado de trabajar en cada momento. Nosotros queremos pedirles absolutamente a todos porque como alcalde de la ciudad tengo la esperanza de que todo el mundo tenga la conciencia de que hagamos las cosas bien, que se hagan las cosas correctamente y que se sigan los procesos que corresponden. Mi función como alcalde es pensar en la solución, yo no me voy a detener en el pasado, yo tengo la responsabilidad como alcalde de San Pedro Sula de ver hacia el futuro y hacia el futuro lo que nos manda es trabajar mucho más y poder recuperarnos lo más rápido posible y por eso nosotros pedimos que pensemos de esa manera. Yo no me voy a detener a qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando ni soy analista político, yo soy alcalde de San Pedro Sula y necesitamos reactivar la ciudad y en ese sentido queremos mandar un mensaje a todos, absolutamente a todos, indistintamente de sus pensamientos, de que San Pedro Sula nos necesita y tenemos que salir adelante trabajando. No importa lo que cueste, no importa cuánto es, lo importante es que lo vamos a lograr y solo podemos lograr juntos y yo mando un mensaje de unidad, de pensamiento pensando en San Pedro Sula. San Pedro Sula ha tenido algo siempre, hemos pensado primero en nuestra ciudad y después en cualquier cosa, bueno este es el momento para hacerlo y en mi caso particular tengo que cumplir las funciones que corresponden y le he pedido a todos mis equipos de trabajo que nos enfoquemos en ser parte de la solución y esa solución es trabajo, trabajo y trabajo. Donde yo estudié, labor omnia vincit, el trabajo lo vence todo, así que nos vemos positivos, sabemos que hay una situación compleja, pero el hombre en crisis crece y de eso se trata, de ver las cosas desde el punto de vista positivo.